Carlos de la Torre presentó su renuncia al cargo de ministro de finanzas y el presidente Moreno nombró a María Elsa Viteri. La economista Viteri ya ocupó esa función en el gobierno de Rafael Correa y en el sector productivo se espera que genere la confianza necesaria, sobre todo para la renegociación de la deuda externa, el principal problema económico del país. Luego de aceptar la renuncia de Carlos de la Torre como ministro de finanzas, el presidente Lenín Moreno designó a María Elsa Viteri como titular de esa cartera de Estado este martes. Viteri ya ocupó ese cargo en el gobierno el expresidente Rafael Correa. José Hidalgo Payares, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, recuerda que cuando Viteri fue ministra, el gobierno de Correa decidió no pagar una parte de la deuda externa por considerarla ilegítima. Por ello teme que la nueva secretaria de Estado no genere confianza en los mercados internacionales de valores. No olvidan con facilidad eso, entonces yo sí creo que es probable, no puedo estar seguro, que el riesgo país del Ecuador, por ejemplo, otra vez vuelva a mostrar algún incremento por el nombramiento de la señora Viteri como ministra de finanzas. Con Hidalgo Payares coincide el ex ministro de finanzas, Mauricio Pozo. Espera que lo sucedido no genere dificultades para renegociar la deuda externa. Y me parece un error en un país que tiene problemas de liquidez, que está buscando plata de donde pueda, poner a la principal responsable del área económica con un antecedente de esa naturaleza. Me parece en ese sentido que no va en la línea de hacer cambios de forma y de fondo. Dicen además que uno de los mayores retos de Viteri es ordenar las finanzas públicas para reducir el gasto del Estado y acortar el déficit fiscal. Ella tiene que tomar medidas que en un primer momento son costosas, social, económica y políticamente, pero que finalmente son beneficiosas para el país en el mediano y en el largo plazo. Necesitamos evidencias de un real recorte del gasto público, comprobar que va a haber estabilidad tributaria, la eliminación de algunos aranceles excesivos. Ambos analistas creen que Viteri deberá mantener un diálogo constante con los ministros del Frente Productivo para enrumbar la economía del país hacia un crecimiento sostenible y que no dependa solo del endeudamiento. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. María Elsa Viteri ejerció el cargo de ministro de Finanzas con el expresidente Correa y se separó voluntariamente por no estar de acuerdo con los condicionamientos de China a sus créditos, aunque esto no lo reconoció públicamente por su amistad con Correa, su compañero en la universidad. Y, por otro lado, recompró los bonos global declarados ilegítimos en una operación de mercado a un tercio de su precio, después de declarar la moratoria de esos bonos. Esta acción fue una de las mejores movidas económicas del expresidente Correa para endeudar al Ecuador. Esta medida también fue muy criticada por los economistas de derecha y vinculados a la banca. Lo malo de Correa fue haber reducido dramáticamente la deuda, haberse desendeudado, para luego sobreendeudarse, en lo que no tuvo nada que ver María Elsa Viteri. Ahora ella tiene como misión cumplir la oferta de Lenín Moreno de parar el sobreendeudamiento y poner en orden la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!